Música y usted que tiene tanto conocimiento de la propuesta cuál es su propuesta para resolver esto cuál sería la suya ¿sabe cuál es la mía? que dejen que la gente trabaje porque no todos tenemos... ¿usted trae una propuesta? ¿usted está en el hospital? no tengo, no tengo, ¿por qué? y por eso estoy trabajando ¿ya? estoy trabajando a mí el gobierno no me mantiene a mí el gobierno no me mantiene a mí yo no la tengo con los cuentas ¿ya? una persona de 20 años mujer, trabajadora les está viniendo a dar un consejo dejen trabajar al resto de gente ¿usted tiene? usted tendrá como 30 años ¿sabes? ¿sabes?